Aunque ayer familiares y amigos despidieron a las víctimas de la avalancha de Portachuelo, en Rosas todavía hoy continúa la búsqueda de Jerzaín Díaz. Hasta el momento solo se ha encontrado a un miembro inferior. Se espera que se pueda hallar la totalidad de su cuerpo. Capturados en Cauca, 11 extranjeros vinculados al cartel de Sinaloa. Esta tarde en rueda de Popayán brindarán detalles de las capturas. Informe de la Cámara de Comercio del Cauca revela que minga indígena no afectó en gran proporción llegada de turistas a la ciudad de Popayán durante Semana Santa. Avanza a esta hora la jornada nacional de paro en Colombia. Hasta el momento en Popayán transcurre en calma. En Piendamó se construye la Casa de la Mujer. Los trabajos avanzan a buen ritmo. Cayeron caucanos transportando 100 kilos de marihuana. La captura se produjo en el corregimiento El Overo, jurisdicción de Búgala Grande en el departamento del Valle. Por temporada de lluvia, Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre declara alerta amarilla para el departamento del Cauca. Fiscalía General de la Nación investiga ataque armado en contra del concejal Frader Mosquera Sánchez del Bordo Cauca, hecho ocurrido en la ciudad de Cali, departamento del Valle. Popayán vibrará con las voces del ayer. En vivo Julio Jaramillo, Rocío Durcal y Alce Acosta de Yo Me Llamo. Sábado 27 de abril Coliseo La Estancia. Preventa hasta el 20 de abril. Compra tus boletas en Kicos, La Linda, Pedro Parrilla, Full Moda y Pilatos Campanario. Compra tus boletas que aún viven en mí. ¡Gracias! ¡Gracias!